Hola a todos, yo soy Beba, mi proyecto musical se llama Bebari y el día de hoy vamos a estar desglosando la letra de mi primer sencillo titulado Window disponible ahora en todas las plataformas digitales Window es una canción que hace una comparación o una analogía con el sentimiento de tener ansiedad y lo compara con estar encerrado en un cuarto estás en un punto de tu autoconocimiento donde ya sabes que tu ansiedad no es definitiva entonces pues la Window sería esa como esperanza o ese optimismo de que eso va a pasar el episodio de ansiedad va a pasar I look for a window cuando estás dentro de ese episodio de ansiedad pero ya estás consciente que no es para siempre y mantienes ese optimismo dentro del pantano viscoso que puedas estar sintiendo cuando ya estás consciente de que la ansiedad no es definitiva o ese episodio de ansiedad no va a ser para siempre estás dispuesto a encontrar esa ventana por la cual puede entrar un rayito de luz de esperanza en esta parte de la canción también estoy protestando contra el hecho de que hay mucha gente que no batalla con esto que nunca han tenido un ataque de ansiedad o que nunca han sentido ansiedad sobre todo los adultos que por muchos años no le dieron validez a la ansiedad o que la concebían nomás como flojera o mediocridad y dice what's life like on the outside o sea fuera de esa limitación o esta condición que padecemos como es la vida sin eso a little window a crack of light I look for a way out a hand in the dark sé que la ansiedad no es para siempre o este episodio de ansiedad no es para siempre entonces hago mi parte para salir de ahí estoy dispuesta a pedir ayuda el cuarto en el que estamos haciendo esta analogía pues el cuarto es un cuarto oscuro entonces por eso dice a hand in the dark o sea estoy dispuesta a pedir ayuda en esta oscuridad para poder recibir ayuda primero tienes que tomar la decisión de que quieres estar mejor no puedes empezar a recibir ayuda o la ayuda no va a ser efectiva si tú no tomas la decisión primero de que quieres estar mejor quieres sentirte mejor la tristeza es muy adictiva uno se acostumbra a sentirse mal pues y es más fácil ir sobreviviendo de esta manera que tomar responsabilidad de nuestro bienestar I found a way out in me I saved me from my thoughts eso es de que gracias a que yo tomé la decisión yo tuve la iniciativa ya pude empezar a recibir ayuda y por ende empezar a mejorar creo que cambié la tonalidad la ansiedad en mi experiencia ha sido enraizada en el miedo tener miedo de todo básicamente entonces para mí hay dos fuerzas mayores el amor y el miedo y que son comparables con la luz y la oscuridad el miedo es ausencia de amor en cualquier presentación amor propio amor lo que sea la forma en la que yo lo veo es que la oscuridad es la ausencia de la luz creo que eso es física no es nomás mi perspectiva pero la luz sería el amor la resiliencia, la valentía y la oscuridad es la carencia de esto entonces cuando yo padezco ansiedad la raíz está en una falta de amor propio en mi caso muy personal la luz o el amor quiero que erradique toda esa oscuridad que me llene de amor y con ese amor propio viene el valor y la fe y la creencia en mí misma que me va a permitir seguir adelante a pesar porque yo no creo que los sentimientos de miedo o de ansiedad se puedan eliminar sino que te vuelves más fuerte tú que ellos entonces lo que quiero decir en esta parte es como una petición una plegaria de que quiero quitarme yo de en medio y permitir que la luz y el amor me impregnen y erradiquen e incineren toda esta oscuridad o miedo que pueda existir dentro de mí que no me está permitiendo seguir adelante con las cosas que quiero hacer y el coro es ese y es como la consumación de esto que venía diciendo de que quiero que la luz me llene me impregne que brille todo sobre mí de adentro para fuera y todo mi ser lo que me ha ayudado mucho a salir de lo paralizante que podía llegar a ser sentir ansiedad para mí antes hacer trabajo de espejo verme en el espejo aceptar y reconocer todo lo que siento darle su lugar honrarlo reconocer que mi ansiedad es un mecanismo de supervivencia mi ansiedad me está tratando de mantener a salvo de lo que no he experimentado o de lo que he experimentado en el pasado y que piensa que se está por repetir en el futuro entonces no resistirme lo que te resistes persiste y al estar en el espejo viéndome integrando como aceptando reconociéndome verdaderamente apreciando cayendo en el presente de que esto es lo que hay en este momento y esta soy yo en este momento y esta es la realidad en este momento y rindiéndome ante eso es algo que me ha ayudado mucho a aprender a manejar lo que me ha provocado tener episodios de ansiedad esta parte está escrita desde una perspectiva ya donde esto ya está integrado pero al verme yo en el espejo estoy integrando a alguien que he sido en mi pasado que no ha sabido manejar muy bien este tipo de situaciones o que en ese momento todavía no aprendía y esa persona que fui en el pasado es la razón por la cual estoy como estoy ahorita estoy mejor estoy me amo más y tengo mejores herramientas para lidiar con estas cosas entonces por eso me veo en el espejo para ver quién fui alguna vez agradezco al espejo y agradezco a quién fui alguna vez y ya eso es básicamente todo lo que habla esta canción en realidad esta canción es un reconocimiento de algo que forma una parte grande de mí que es el efecto que pueden llegar a tener en mí física, mental y emocionalmente el sentir miedo de lo incierto, miedo de lo desconocido, miedo del futuro que es lo que ampliamente conocemos como ansiedad y la primera parte es como un reconocimiento y aceptación de esto y la segunda parte es como una reconciliación con esto últimamente sé que el poder está dentro de mí que yo tengo las herramientas para salir adelante y para formar la vida que quiero vivir y que lo único que tengo que hacer es permitir que la luz me impregne y brille sobre mí y eso esa luz viene desde dentro de mí entonces nomás me toca quitar yo del medio pues y eso es lo que quise reflejar con esta canción espero que les haya gustado mucho y la pueden escuchar en todas las plataformas y pues gracias gracias por todo gracias gracias ¡Gracias!